Por ejemplo, ¿no? Un litro de leche en la Argentina cuesta 1.300 pesos, en Alemania cuesta 930 pesos, más barato. Pero el salario mínimo en la Argentina está cerca de los 240.000 pesos y en Alemania supera los 2 millones de pesos, el salario mínimo. O sea que en la Argentina un salario mínimo equivale aproximadamente a 185 litros de leche y en Alemania a más de 2.200 litros. O sea, más de 11 veces lo que equivale en la Argentina. Y esto, esto es producto de esta locura de desregulación luego de la mayor devaluación de la historia que hizo este gobierno de Milley. Obviamente, la historia de esta tragedia que acabo de decir comienza con el triunfo de Macri en el 2015. Porque en el 2015 los argentinos teníamos, medidos en dólares y medidos en términos de poder adquisitivo, los salarios más altos de toda Latinoamérica. Ahí empieza la tragedia. Cuando gana Macri procede a la desregulación, procede con menor violencia, tal vez, que lo de Milley. Pero el tema es que, obviamente, no quiero quedarme en la columna hablando de aquel momento, pero cuando Macri gana en el 2015, recordemos que, porque todo el mundo habla de lo malo del kirchnerismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿se olvidan que Macri, para poder ser competitivo en esas elecciones, tuvo que decir no te voy a quitar nada de todo lo bueno que te dio el kirchnerismo, solo voy a cambiar las cosas que se hicieron mal? Si Macri, el más anti-kirchnerista del planeta, tuvo que decir eso cada día para ser competitivo en las elecciones y tener posibilidades de ganar, no es otra la razón que porque el kirchnerismo le había dado mucho al pueblo. Si no, no hubiese sido necesario para Macri tener que decir semejante cosa. Yo te voy a quitar todas las cosas, no te voy a quitar nada de todo lo bueno que te dio el kirchnerismo, solo voy a cambiar las cosas que se hicieron mal. Bueno, entonces, fíjense cómo la instalación mediática, la instalación de un sentido común, la instalación de un conjunto de creencias, la instalación de un modo de sentir, para mucha gente, ha confundido, bueno, ha confundido enormemente a la población, ¿no? No quiero decir que el gobierno de Alberto Fernández fue brillante, porque justamente nosotros decimos no fue un gobierno peronista porque no mejoró el poder adquisitivo de los ingresos, pero si lo comparamos con el final del gobierno de Macri, al final del gobierno de Alberto Fernández, estamos hablando de que si comparamos, si nos olvidamos del resto de la historia de la Argentina, y comparamos el final del gobierno de Alberto Fernández con el final del gobierno de Macri, fue infinitamente mejor. Es decir, fue un gobierno que termina mucho mejor de lo que empieza. Pero bueno, la cuestión mediática y todo lo demás es algo terrible. Y también, obviamente, la respuesta que hemos hecho a muchas personas peronistas, no es una cuestión mediática como si fuera un problema del invierno o de la primavera. Argentina está sometida permanentemente a una tarea de enfrentamiento de sectores y de desvalorización de lo propio. Yo creo que el gobierno de Macri empezó con una trampa, con un... Para mí, para mí, esa votación fue falsa. Fue una estafa. Y el cómplice de esa estafa fue Scioli. Y se aceptó la derrota cuando había 10 puntos de diferencia y resulta que después hicieron como que había un punto de diferencia, cosa que me parece improbable. No digo que no haya hecho una buena elección Macri, digo que que lo convirtiera en ganador fue una estafa. Para mí fue un fraude de aquí a Luján. Pero forma parte del modelo norteamericano para Argentina. Digamos, Estados Unidos se maneja con violencia, se maneja con soberbia y se maneja dominando y sometiendo a los pueblos. Ellos han trabajado permanentemente para limar al peronismo, al kirchnerismo, inventaron lo de Cucas, inventaron lo de Cristina Chorra, le dieron vía caputo millones de pesos y de dólares a los de no sé cuánto federal para que le hicieran muebles, que en su puta vida habían hecho ni un banquito. El otro boludo que dijo que mientras él se iba a la playa se iba a estar lejos de que la bajaran a Cristina. Le limpiaron los celulares en la oficina de Patricia Bullrich. Usaron un loquito para matar a Cristina, típico modelo norteamericano, como lo mataron a John Lennon, como lo mataron a Martin Luther King, como lo mataron a John Peter Alkenes, que también era otro perejil que después lo tuvieron que matar para que no contara. Es decir, ahí se ve la mano del enemigo de la patria, del enemigo del continente. El modelo omnipotente de Estados Unidos de imponerse por la fuerza. Después se ponen en contra de China. China no jode a nadie. China no jode a nadie. Hace negocios, pone guita, se maneja con tiempos largos, se asocia a los países. Yo no estoy a favor de China en contra de Estados Unidos. Estoy a favor de que se maneja con respeto y que genera negocios para todos y en contra de todos los hijos de puta que someten a los pueblos, que intentan matar a sus dirigentes y que ensucian a todos los sectores que surgen de la zona popular, que defienden los intereses de los trabajadores. Nosotros vivimos sometidos a eso. Por eso yo creo que hay que levantar todas las banderas. La bandera de Cristina, la bandera de la Cámpora, la bandera de los montoneros, la bandera de la CGT, la bandera de los sindicatos, todos los que han luchado por la liberación de la patria, nuestros queridos 30.000 desaparecidos, las mujeres que tiraban en los aviones, porque estos no se han privado de nada. Han hecho todas las cosas manejadas por Henry Kissinger, que es lo que nos dijo. Condor. Es decir, si no relacionamos todas esas cosas, vamos a terminar pensando que nosotros somos unos boludos, que no sabemos gobernar, que no sabemos poner los acuerdos, no sé qué, y que ellos son grandes países y grandes eventos. No, muchachos, tranquilos. Vivimos sometidos a una presión enorme de un país que no ofrece tampoco un modelo de vida compatible. Si es compatible un modelo donde logra que los pibes de un colegio salgan un día con una pistola y maten a los compañeros, acá no pasó nunca. Una vez pasó ahora como modelo, pero nunca pasó ese tipo de cosas. Hay que tener estómago en esa sociedad de Estados Unidos para vivir rodeado de gente que ha ido a la guerra y está hecha mierda, para vivir con la gente que intenta caretear para sostener una fantasiosa sociedad opulenta que se dedica nada más que a hacer armas y vendérselas a todo el mundo. Y se somete a los pueblos de manera cruel, extraordinaria, no porque son más fuertes y tienen mejor ciclistas más comerciales, sino porque asesinan a gente. Instruyen a la gente para asesinar a los que ellos consideran enemigos porque en vez de darle los zapatos a la tuela, queremos hablar con respeto actual dentro de las zapatillas de Estados Unidos. Digo esto, no te quiero tapear el discurso, pero quiero aprovechar ese momento que dijiste para poner esta cosa clara ¿Y qué es lo que pasa en la Argentina? Sí, claro, porque lo que se ha instalado conforme nació el peronismo que defiende a los trabajadores fue el antiperonismo. El antiperonismo que es la posición de las oligarquías que no, bueno, como muchos dicen, ¿no? Es que el antiperonismo nació cuando los dueños de las empresas, de las grandes empresas, vieron a los negritos de sus talleres, a sus empleados, vacacionando con ellos en Mar del Plata, ¿no? Esa apertura de derechos que da el peronismo generó una disputa. Pero, claro, obviamente simplificar de esa manera me parece muy rápido. Y lo que sí me pasó... ¿Cómo? Un pequeño episodio porque la gente pudo irse de veraneo. Porque hubo planes para que la gente que trabajaba pudiera irse de veraneo. ¿Cómo hubo planes para pagar a Guinaldo, vacaciones, para pagar indemnización si tentaban? Cosas que no existen en Estados Unidos. ¿Cómo era eso? Bueno, en el... Por eso, la cita de cómo estaban las cosas en 2015, recuerda, y ahora nos metemos con el tema de Milei que quiere romper todo lo que hizo, todo lo que hicieron los cucas, ¿no? Y que es lo mismo que hizo Macri. En aquel momento, la palabra de González Fraga, ¿cómo era? Decía, no podemos aceptar, o no puede ser, no es normal, que un trabajador medio, con un sueldo medio, se haya acostumbrado a vivir bien, a irse de vacaciones, a comprarse el plasma, a cambiar el auto, cambiar la moto, e irse de vacaciones. Eso no es normal, eso tiene que cambiar, eso es una fantasía del consumo. Y Gabriela Michetti decía, había que salir de la fantasía del consumo porque el pobre se tiene que conformar con lo que tiene. El pobre tiene que aceptar que es pobre y conformarse con lo que tiene. Bueno, esa es la mentalidad, y creo que está en línea con lo que decías, con lo que querías transmitir, Martín, porque, fíjate, justamente esto tiene que ver con el momento en donde empieza el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos, porque el periodo kirchnerista 2003-2015 lo logró en ese sentido. Obviamente que no bajó la pobreza al mismo nivel que estaba en el 75, eso no lo logró, pero sí logró tener los sueldos más altos de Latinoamérica, sí logró volver a industrializar al país, armar un país satelital y demás. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Bueno, cuando asume Macri, Macri, el gobierno de Macri, además de todo lo que sabemos, que abrió la economía, que produjo devaluaciones, transferencia de ingresos, quita de impuestos, excepción de impositiva a los sectores ricos, que cayó sobre las espaldas del conjunto del pueblo, entonces, puede decir, si impuestos no lo pagan los ricos, lo pagan los no ricos, y eso es lo que pasó, que destruyó el poder adquisitivo, pero además, de toda esa descripción, rompió las computadoras, rompió, voy al caso de ahora, porque no está entregado de alimentos, tiene que ver con lo mismo, Macri, el gobierno de Macri, rompió las computadoras del Plan Conectar Igualdad, el Plan Conectar Igualdad, perteneciente al desarrollo satelital de la Argentina, que es uno de los pocos países del mundo, capaces de diseñar los satélites propios, construirlos con insumos propios, y ahora también, un avance que se hizo, también durante el gobierno de Alberto Fernández, construir los lanzadores de los satélites, y tener una plataforma, que iba a estar dispuesta para el 2028, bueno, ahora obviamente se interrumpió la actividad, entonces, bueno, todo eso en línea con que todos los escolares, tuvieran su computadora garantizada, a través del Plan Conectar Igualdad, entregada por el Estado, a quienes no pudieran, ¿y qué es lo que hizo el gobierno Macri? Las rompió, porque eran cucas, las rompió, las destruyó, lo mismo a las cunitas, perteneciente al Plan Cunita, para que todo bebé tenga garantizado una cunita, bueno, lo mismo, lo mismo hizo mi ley, las rompió, las destruyó, lo que había hecho el gobierno de Alberto Fernández, las destruyó, y con el tema de los alimentos, con el tema de los alimentos, que acá venía un poco lo que estábamos hablando, y ahí trato de cerrarlo de esa forma, con respecto a los alimentos, se sabe que había 5 millones de kilos de alimentos, que el gobierno de mi ley no los distribuyó, y decían que es porque era todo yerba, porque los camioneros son truchos, porque los intermediarios se quedan con la plata, y ¿qué pasó? Cuando esto tomó visibilización, ¿qué pasó? Se comenzó a investigar, y según esa investigación, aparentemente, según los datos que a nosotros nos ha llegado, tan solo 26 comedores, fueron no validados de cerca de 50 mil, pero esos 26 comedores, no fueron validados como comedores, pero allí, la gente no va a comer, pero sí va a buscar sus cajas, sus cajas, sus paquetes, sus bolsas de alimentos, es decir, operan funcionalmente como distribuidores de alimentos, entonces, quiere decir que toda esta funcionalidad, es destruida por el gobierno de mi ley, de no haber distribuido alimentos, en un momento en el cual hay mucha gente necesitada, pero además de esto, además, suponete que en vez de 26 comedores, que fuese verdad, porque esos 26 comedores, que sirven como distribuidores, tienen una funcionalidad, pero suponete que no, y que en vez de ser 26, los no validados, sean 26 mil, la mitad, bueno, entonces distribuí los alimentos, en los que sí, están validados, o sea que es absolutamente todo mentira, y la otra cosa que decían, es que las tenían solamente para emergencias, ¿se acuerdan cuando Milay fue a Bahía Blanca, el producto de aquel temporal, puede decir, ustedes se la van a arreglar, nosotros no tenemos plata, o cuando en corriente se estuvo la inundación, ¿qué hizo Milay? ¿Pueden traer los alimentos? O sea, nos mienten de todas, al conjunto del pueblo, digo, ¿no? De todas las formas posibles, así que bueno, es importante traer todos estos temas, para intentar, desmentir todo esto, y convocar un poco a la reflexión a la gente, porque en la medida que haya gente, que todavía se lo sigue bancando, que todavía sigue pensando, y bueno, hay que sufrir para después estar mejor, y todas esas cosas, en la medida que haya gente, que repite como Lorito, todas las cosas que dice Adorni, y Milay, bueno, va a ser más lento el tema de echarlos, porque lo que quieren hacer, y termino con esto, lo que quieren hacer es, como decíamos siempre, vender la patria, Macri, interrumpió la industria satelital, desfinanció ARSAT, desfinanció INVAP, y le regaló los dos satélites, a una empresa privada, ahí tienen la privada, esos dos satélites, eran de todos los argentinos, y dejaron de ser de todos los argentinos, porque pasaron a pertenecer, a una empresa privada, es decir, nuestros satélites, ya no son más nuestros, ahora pertenecen a una empresa privada, sí, al sector privado, mira, bueno, lo mismo quiere hacer Milley, con nuestra empresa, de satélites ARSAT, regalársela, a cambio de algún favor, seguramente, lo mismo que le pasó a, regalársela, a su, a su amiguito, Elon Musk, yo siempre he jugado con esto, ¿no? porque digo, a su amiguito Elon Musk, se sacó dos fotos con Elon Musk, es lo mismo que yo diga, que soy amigo de Roger Waters, porque me pude sacar una foto, con Roger Waters en el 2011, cuando vino a ser, Pink Floyd de Walla River, me sacó una foto con Roger Waters, bueno, Milley se sacó una foto con Elon Musk, no es su amigo, bueno, pero se la quiere regalar, nuestros recursos, nuestras empresas valiosas, se las quiere regalar, a cambio de algún favorcito, a las corporaciones extranjeras, y eso es lo que... No lo quiere la ciudad. No, quería agregar, tengo entendido, Julián, que hay un proyecto, para fabricar, pequeños reactores, en la Argentina, y que eso se está, este, deshabilitando, demoliendo, para, que el negocio sea, nuevamente, de otros países, de otras empresas. Claro, si regalaron nuestra Argentina, además, de lo que vos decís, y uniéndolo, también, con la descripción, que nosotros teníamos, que estamos construyendo, los lanzadores de los satélites, durante el gobierno, de Alberto Fernández, y bueno, eso supongo, que habrá sido, precisamente, interrumpido, por el gobierno, de Mila, también somos un país, con energía nuclear, pero además, todo esto, opera financieramente, con una pérdida garrafal, el gasoducto, Néstor Kirchner, una gran obra, de infraestructura, iniciada por el gobierno, Alberto Fernández, según, los informes que tenemos, le falta el tramo norte, para unir, el gasoducto de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, con todo, con todo, el país, para distribuir el gas, pero además, alcanzando, en la zona norte, la conectividad, con los países limítrofes, dentro de los cuales, está Brasil, que es el quinto país, más poblado del mundo, ¿sí? Entonces, para eso, para terminar eso, según las estimaciones, dice que, serían necesarios, 40 millones, de dólares, bueno, y eso sería para siempre, y entonces, en vez de terminar eso, tenemos que importar gas, por 500 millones de dólares, es decir, que de un saque, y por un sentimiento, antiperonista, perdimos, 460 millones de dólares, para importarlo esta vez, ¿no? Así que bueno, fíjense, todas las penurias, que tenemos que apagar, por eso no. Muchísimas gracias, Julián. Un abrazo grandote. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bueno.